¿Qué es Asturias? Parece ser que Asturias es un buen destino para entrenar y un gran lugar para practicar deporte. Una de las razones puede ser que un tercio de su territorio está declarado espacio natural protegido, lo que le ha llevado a colocarse como la región europea con más espacios protegidos por kilómetro cuadrado. Desde el Hotel Rural Cuartamenteru les vamos a dejar con el testimonio de Emanuel Rodero. Se trata de un triatleta asturiano que ha elegido el Oriente de Asturias para sus entrenamientos. Un saludo. Manu, ¿nos cuentas qué tal el fin de semana? ¿Qué tal está siendo tu estancia en Cuartamenteru? Bueno, pues la verdad que un lujo. Ayer por la mañana a correr por la senda costera, hoy ahora por la mañana con este pedazo de día una ruta por posada, parres y demás. Y por la tarde tengo intención de nadar un poco en la playina de Poque y es como una piscina gigante, natural. Muy bien. Entonces te parece un buen sitio para entrenar, ¿no? Me parece inmejorable. Muy bien. Gracias, Manu. Nada. Gracias. 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 Gracias.